Estoy seguro que a día de hoy encuentras miles de gurús, expertos, mentores que te dicen cómo hacer las cosas, cómo deberías vivir para ser feliz y sobre todo por qué no tienes un Lambo. Y tú vives en modo automático, como te han enseñado en la escuela y en tu vida en general, y simplemente haces caso de los hábitos, rutinas y consejos extraordinarios que todo el mundo te impone. Pero vaya, llevas meses llevando a cabo estos hábitos y no eres feliz. ¿Qué está pasando aquí? En este vídeo vamos a hablar sobre el pensamiento crítico y sobre todo cómo aplicarlo en los consejos y hábitos que todo el mundo nos está impartiendo por redes sociales, incluido los míos. Pero vais a ver que el formato de este vídeo va a ser un poco distinto al habitual, ya que normalmente lo que hago es daros consejos así, directamente, hablándoos a vosotros. Pero aquí vais a ver una llamada grabada de mi comunidad privada, Olympus, donde básicamente un integrante preguntaba sobre cómo podía mejorar el pensamiento crítico y por qué no se hablaba tanto en redes sociales sobre esto. Si tú no quieres perderte ninguna llamada más, quieres hacerme preguntas o simplemente quieres formar parte de la gran comunidad que es Olympus, te dejo el link de acceso en la descripción. Bueno, ¿qué me has de contar? Ayer estaba yo hablando con Matías y nos pusimos a hablar y llegamos a un tema que era el del pensamiento crítico y que me parecía tan interesante, pero que muchas veces digo yo, tío, es que no hay nadie que te diga el pensamiento crítico, tienes que hacer tal, tal, para desarrollarlo tal, porque si no, vimos las posibles consecuencias que tiene tener un mal pensamiento, cualquier cosa que te dicen, al final no puede. Y entonces, se lo dije a él, digo yo, no hace falta gente que te explique lo del pensamiento crítico. Y entonces te pregunto a ti, que eres alguien ya con ese desarrollo y tal. ¿Qué podemos hacer, gente que estamos más bajillos, para poder desarrollar eso? A ver, primero de todo, nadie está por encima de nadie, simplemente sabes más o sabes menos. Eso es lo primero. Luego, me parece un tema interesante, mi novia lleva desde que empecé en el canal de YouTube, diciéndome que hablase de eso, porque ella es como muy de este palo. Ella es anti-desarrollo personal full, ¿vale? Y me decía eso, me decía explica esto, explica esto. Y bueno, como temas de mentalidad tampoco han funcionado nunca mucho. Nunca he hecho nada del estilo, pero sí que es verdad que siempre lo he defendido y creo que lo he comentado varias veces en llamadas, el tema de que os penséis un momento antes de consumir contenido. Es decir, quién me está explicando esto, ¿sabes? De quién estoy escuchando los consejos y eso. Entonces, para tener un pensamiento crítico, yo creo que es muy importante no vivir en modo automático, ¿vale? Normalmente lo que hacemos las personas es vivimos en modo automático. Es todo lo que veo entra en mi cabeza y ya está. Ni me planteo si está bien, si está mal, si va a ser bueno para mí, si no va a ser bueno para mí. Entonces, yo creo que esa es la clave. Es cuando veo algo que puedo, decir, me interesa o lo puedo aplicar en mi vida, ponerte a pensar un momento antes de empezar a hacerlo. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico que es muy fácil, ¿vale? Yo cojo y me veo un vídeo. Yo me veo un vídeo de Hamza, que es creo que el único vídeo de Hamza que me he visto en plan seriamente, pero bueno, o sea, he visto muy pocos vídeos de ese tío, pero me cae muy bien, que hablaba sobre la música y el desarrollo personal. Y el tío se ponía a hablar sobre que realmente tú lo que no tenías que hacer era escuchar música de drill, de, ¿sabes? Música de gangsters, de raperos y tal. Porque al final, en plan, realmente te estás como diciéndote a ti mismo que eres un gangster, que eres un rapero, que eres un reventado, ¿sabes? En plan, si tú, yo qué sé, si tú siempre tienes una canción que dice Smoking With Everyday, es como, claro, te estás diciendo a ti mismo que eres un porreta, ¿sabes? ¿Me entiendes? Ese era su punto. Ese era su punto. Y entonces, yo acabé el vídeo y dije, joder, vaya, ¿qué razón tiene, no? En plan, dije, hostia, ¿en verdad? Tiene razón. Pero antes de decir, oye, pues borro todas mis playlists de rap, borro todas mis playlists de estas cosas, me paré un momento, dije, ok, Hamza es una persona que está a un punto muy alto de desarrollo personal, de éxito y tal, pero realmente tengo que escucharle. Y entonces me puse a pensar, dije, a ver, este tío sí que es verdad que tiene muchísimo éxito, pero también es una persona que muchas veces yo la he visto como una persona un poco obsesiva con este tema de desarrollo personal y un poco de pasarse de la raya muchas veces en diferentes cosas. A nivel de, hago una lista de mi novia perfecta y estaba con una chica y dijo, uy, hay una, una, varias cosas de la lista que no cumple. Y la dejó. Y claro, yo, eso es, dije, hostia, esta persona realmente, ok, puede tener mucha razón, pero quizás es muy radical en lo que dice. Y entonces yo me puse a pensar, dije, a ver, realmente sí que es verdad que quizá si escuchas rap de este estilo y tú mismo lo escuchas a un nivel pasivo de palo, pues estoy en el gimnasio y por el ritmo y tal, me gusta, pero por ejemplo, lo escuchas de otra manera que es yendo por la calle con el patinete eléctrico creyéndote un gángster, pues sí que te afecta de dos maneras, ¿sabes? Si yo me lo pongo porque el ritmo, la intensidad de la canción me va bien para tirar 100 kilos en presbanca, pues no me está afectando negativamente, al revés, me está afectando positivamente, porque yo no me quedo con la letra de la canción ni me quedo con lo que me está diciendo, sino que me quedo con el ritmo. En cambio, si yo lo uso a nivel de ir por la calle y creerme que estoy dentro de la canción, pues sí que me afecta negativamente. Entonces, esto yo lo hice, paré a pensar y dije, vale, ok, lo que me está diciendo es una tontería. Y esto lo puedes aplicar con cualquier cosa, que al final os he explicado esto de la canción y en verdad no tenía nada que ver, pero ya os doy el valor gratis. Pero al final esto lo has de hacer con cualquier tipo de cosa que consumas. Y ojo, no hablo solo de vídeos de YouTube de chavales jóvenes como nosotros y tal. No, no, es que también te hablo de esto. O sea, también te hablo de libros. Yo hay muchos libros que me he empezado a leer y he dicho, ok, este libro entiendo que a una persona le pueda ir bien, pero yo lo dejo aquí a medias porque a mí no me va a ir bien. Yo, por ejemplo, hay un libro que justamente lo recomendaba Hamza, exactamente, que se llamaba La jornada semanal de cuatro horas, que era sobre gestión de tiempo. Ese libro te hablaba de delegar trabajo, de hacer que otros hicieran el trabajo por ti, etc. El libro era muy interesante, pero yo dije, no puedo hacerlo porque con lo que gano ahora mismo, si me pongo a delegar trabajo, vale, trabajaría cuatro horas a la semana, pero comería arroz con sal cada día. Me quedarían 10 euros a mí cada mes, ¿sabes? Entonces dije, vale, ok, lo dejo ahí aparcado. Eso es al final tener el pensamiento crítico, es al final entender que no todo el mundo tiene la razón absoluta por muy bueno que sea. Porque al final estos libros son generalistas, los vídeos que hacemos son generalistas, los podcasts que oyes son generalistas, van para todo el mundo. Y cada persona tiene su historia, y cada persona tiene las cosas que le funcionan bien. Yados te dirá que te levantes a las 5 de la mañana porque a él le va bien levantarse a las 5 de la mañana. Pero es que quizá tú llegas de entrenar un deporte y llegas a casa a las 11. Es tontería levantarte a las 5 de la mañana. Quizá Yados puede levantarse a las 5 de la mañana porque puede irse a dormir a las 9. Entonces, es importante eso, no tener el piloto automático, no hacer todo lo que te digan como un borrego. Simplemente pararte a pensar por qué esa persona me lo está diciendo y si eso en mi vida aplicado puede estar bien o no. Y yo esto siempre lo he dicho, por ejemplo, a mí me pasa mucho pues con este tipo de hábitos. Con el hábito de las duchas frías, con el hábito de levantarme súper pronto, ¿sabes? Son hábitos que al final yo los veo innecesarios porque yo consigo los beneficios de esos hábitos con otras cosas. Yo, por ejemplo, no me pego una ducha fría pero me voy a correr 10 kilómetros sin parar. Realmente en plan, es incluso mejor correr 10 kilómetros porque tienes como el estoy sufriendo lo estoy pasando mal, estoy haciendo algo que no me gusta que no disfruto porque al final en el kilómetro 5 ya estás hasta la polla de correr y seguro que los que hicisteis el reto diario podéis estar de acuerdo conmigo y a la vez pues hago deporte pero eso pues mira, ya me sirve. En cambio de hacerme una ducha fría, pues sí, lo paso mal 10-15 minutos y ya está. Y lo mismo en plan, ¿por qué me voy a levantar a las 5 de la mañana si yo tengo todo el día disponible? Si a mí realmente me da igual levantarme a las 8 e irme a dormir a las 12 ¿por qué me voy a levantar a las 5 de la mañana si los jueves tengo mentoría a las 10 con vosotros? Consultorio. Es inconexo, no puedo hacerlo o ahora mismo, o sea, yo ahora mismo para levantarme a las 5 de la mañana mañana me tendría que estar yendo a la cama ya no puedo. Pues me voy a sentir mal por no hacerlo no, en plan, es el hábito que a una persona le va muy bien y una persona consigue muchos lambos con ese hábito Ok, pero yo tengo un amigo mire, justamente esto lo he hablado con Eric hoy hemos tenido el mismo debate de este estilo, de los hábitos yo tengo un amigo que es multimillonario, con 19 años ¿vale? No quiero frustraros a muchos, pero tiene un patrimonio de 20 millones de euros por temas de trading, empresas que ha invertido después con el trading, bueno, una locura el tío no ha meditado en su vida no se ha levantado a las 5 de la mañana en su vida no hace nada no ha leído libros de desarrollo personal ni de finanzas simplemente me dijo el único hábito que aplico al 100% es trabajar 12 horas ya está, hace eso siempre entonces, eso le ha servido a él pero vosotros quizá estáis en un punto donde necesitáis esos hábitos pues para arrancar para tal, porque él pues quizá encontró su objetivo ya cuando de muy joven, con 17 años se encontró el trading y dijo me quiero dedicar a esto pero vosotros tenéis que llevar a cabo esos hábitos o poneros esa manera de pensar en la cabeza porque por vosotros mismos o por vuestro entorno tampoco lo habéis desarrollado pues está bien que leáis libros o que veáis podcasts de desarrollo personal ¿sabes? o que entendáis estos tipos de conceptos porque os van a ayudar en vuestra vida ¿entendéis? entonces, al final eso es el pensamiento crítico es ser consciente de lo que te está explicando la persona de quién te lo está explicando por qué te lo está explicando y si de verdad a ti esa explicación te va a ir bien quizá muchos de vosotros esta explicación exactamente tampoco os va bien porque sois personas que por ejemplo tenéis una mentalidad de mucha excusa ¿vale? entonces si yo os digo chicos no necesitáis hacer todos estos hábitos a la mínima que os dé pereza hacer un hábito que de verdad os sirva diréis como excusa Uri me dijo que no tenía que hacer tantos hábitos ¿sabes? daos cuenta o sea al final todo lo tenéis que aplicar para vosotros mismos y todo tenéis que ponerle vosotros la crítica encima por ejemplo Eric que está aquí yo me acuerdo que me dijo muchas veces que él antes que veía vídeos de desarrollo personal ahora ya no pero hace un año o así veía vídeos de desarrollo personal y luego los analizaba incluso o sea yo me veía un vídeo y luego pues el tío se ponía en plan con el vídeo pausado al final a pensar en plan qué ha dicho esa persona o incluso a escribir a anotar a entender lo que ha dicho y saber si realmente lo que ha dicho le sirve yo creo que esa es la clave no sé si si te he aclarado un poco pero no 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 Gracias.